He pedido negarme algo que el mundo me da Porque yo sé que muy pronto La rúa nos viene a buscar Hay un lugar donde no habrás Sin curación, ni tanto, ni prueba Solo habrá gozo y alegría y adoración Hay un lugar donde no habrás Sin curación, ni tanto, ni prueba Solo habrá gozo y alegría y adoración Mucho serán descuidados Siempre te viva feliz Tiene este mundo sentido Y lleno de soledad Pero tú sigues luchando Falta poder alcanzar Esa corona le pida Y la lluvia se entregará Y hay un lugar donde no habrás Sin curación, ni tanto, ni prueba Solo habrá gozo y alegría y adoración Y hay un lugar donde no habrás Sin curación, ni tanto, ni prueba Solo habrá gozo y alegría y adoración Mucho serán descuidados Mucho serán descuidados Desde que el río ha seguido Tiene este mundo perdido Tiene este mundo perdido Sí, lleno de soledad Pero tú sigues luchando Tiene este mundo Y hay un lugar donde lo habrá, tribulación, ni llanto, ni prueba. Solo habrá gozo y alegría y adoración. Y hay un lugar donde lo habrá, tribulación, ni llanto, ni prueba. Solo habrá gozo y alegría y adoración. Y hay un lugar donde lo habrá, tribulación, ni llanto, ni prueba. Solo habrá gozo y alegría y adoración. Y hay un lugar donde lo habrá. ¡Gracias! ¡Gracias!